Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cintia Y alegre del corazón Y alegre del corazón Y alegre del corazón El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte comprado, mueva la cintura Vamos a bailar, mueva la cintura, ponerte comprado Tropical, canandés Uy, uy, uy Y vámonos sonando, hasta mi querido Wautla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Y esto es Para que suene Hasta San José Tenado San José Independencia Santa María de Bosco San Miguel de Utepec Santa María de Chichotla Vamos jugando Vamos jugando Pélame, pélame el combo Pélame, pélame, pélame el combo Yo no lo quiero socato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco 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 Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, bien frío y con limón Poquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, locesso con ginebra, poquito con limón Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada Hey No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Que vega tan atrevida La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Toqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Toqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Sem inaccurateur Poltero, solterito Alguanta, solterito Todo, solterito Alguanta, solterito Música ¡Suscríbete al canal! Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Con ese gordito mamá si me casó Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. De los vicios de la vida hay uno que todos tienen, hay uno que todos tienen, se los voy a comentar, unos somos muy borrachos, otros nos gusta jugar, pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es, me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es, me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es. A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamore, me dijo que me quería, espero que no me deje, bailando solo algún día. Espero que no me deje, bailando solo algún día. Hay vicios que son baratos y hay otros que son muy caros, unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros. Vamos a gozar la vida, si no ahora entonces cuando, olvidemos la tristeza y pasemosla bailando. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es, me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es. A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamore, me dijo que me quería, espero que no me deje, bailando solo algún día. Y esto también se baila, y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es. Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es. Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es. Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es. A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamore, me dijo que me quería, espero que no me deje, bailando solo algún día. Espero que no me deje, bailando solo algún día. Aca tú la mariche, un perro ayer lamió. Y al sentirla mojada, a patada lo agarró. Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado. Y por culpa del perro se fue a petosa miau. Y Juana la costeña gritaba al otro lado. Tírale una pedrada a ese perro desgraciao. Y se fueron juntas al zangoloteao. Una iba perfumada y la otra petosa miau. Y las dos en la fiesta armaban el ambiente. Pero como apestaban nadie le peló el diente. Y el perro la dinoladando la siguió. Hasta que Juana brava así lo regañó. Cállate mejor mejor, cállate mejor mejor. Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco Guerrero. Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Hey! ¡Hey! Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois Saludos Para mi compadre, Ernesto Sala Y mi comadre, saludos en Acapulco Y mi comadre, saludos en Acapulco Y mi comadre, saludos en Acapulco Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para los africanos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para los africanos y tomar el sol José Luis Rodríguez, el Puma Y Joel Hernández Cayen, Jalapa, Benegrú 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 31, 31, 32, 33, 33. Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para refrescarnos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para refrescarnos y tomar el sol Y el saludo para mi comadre Marisol y Marco Pastrana en Atlante City El negro Zamudio, allá en Filadelfia Oye, 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 oye Música 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 Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo Se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas Me gustan las morenitas Y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento Que aguante la desvelada Pero que sea un monumento Que aguante la desvelada Música 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 Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Pero de Guadalajara Lo corrieron al demonio En ese Guadalajara Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo Se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sale calor! Chico Che, oye esta copla Pues te sigo recordando A compas de este ritmo Que todos están bailando Tú tocabas una corina Que en popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el Chico Che tocaba Ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería Pues eras a todo dar Ese estilo que tenías Nos ponían a bailar Tú tocabas una corina Que en popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el Chico Che tocaba Ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras Chico Che tocaba Todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras Chico Che tocaba Todo el mundo a bailar Toca a macorina También el quenchón Todo le pedías Que tocaras el cañón Chico Che Los complació Y ahora está en el cielo Su ritmo nos dejó Pirolín, pim, pim, pirolín Pocó, pirolín, pim, pirolín Pocó, pú Sale, 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 sale Otra vez, otra vez Y muévelo, muévelo rico Con Jimmy a gozar Con Banchero de los Tuxtlas Llegó, riquito, puro sabor ¡Ey! 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 Y esto va para la comarca lagunera El sabor de penena Alex Park Y su rico tropicalísimo El nuevo Maestro Gansito Alex Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar ¡Ey! 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 Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí, el sabor con elena, Alex Bar, y su ritmo tropicalísimo Pa' que no voces ¡Ey, ey, ey! ¡Se acabó! ¡Ey, ey, ey, ey! Ya bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Júganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Júganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que me esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera Pues así que es marchanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que es la de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Júganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Júganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que me esté ahí tan solita Sacan a bailar a la güera Pues así que es marchanera Sacan a bailar hace novia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sacan a bailar 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 Ok mi gente, vamos todos los bailantes, la mano arriba Salgan a bailar Y siente el ambiente Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar ¡Je je pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Macorina, Macorina, Macorina Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina a ponernos a gozar Macorina, Macorina, Macorina 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 ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, sálcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina ¡Qué brita cascarita de cacao! ¡Qué brita cascarita de cacao! Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Cuando miro tu cara bonita Me parece que estoy viendo al cielo Porque miro a la luz de la luna Y el fulgor de ese par de luceros Que nunca por amor ha sufrido Nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento Y es lo que contigo me ha pasado Como podré decirte que te quiero Que te quiero Que te quiero con ternura Como podré explicar para que entiendas Que tu amor es mi vida Y que tu amor es mi vida Ya lo sabes Porque por tu amor La vida yo daría Como podré arrancar de tus labios La palabra Te quiero Te quiero Te quiero vida mía Empezando a querer Ya es muy tarde Pues enferma está la voluntad Y tus ojos pedazo de cielo Siempre me hacen sufrir Y llorar Que nunca por amor ha sufrido Nunca diga que está enamorado Que el amor es un gran sentimiento Y es lo que contigo me ha pasado Que el amor es un gran sentimiento Y es lo que contigo me ha pasado Que el amor es un gran sentimiento Que el amor es un gran sentimiento Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí. Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí. Treme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí. Treme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí. ¡Ay! ¡Mujeres, hijo! ¡Ay! ¡Muévete que me la dedo! Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya. Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya. Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás sellar. Ese cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás sellar. ¡Ven a más! ¡Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí! Treme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí. Treme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí. ¡Ven a más! ¡Ven a más! Treme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí. ¡Ven a más! Treme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí. ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Suscríbete al canal! 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 Se apagó entre nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 mirada, te cautiva más y más, tiene cuerpo, tiene cuerpo de sirena, y un meneo que te quema, y sin que tú te des cuenta, ella a ti, ella a ti sí, claro está, ella a ti te hechizará, cuídate, porque te atrapará, cuídate, si no pronto caerás, en sus garras, y ya no podrás, escapar, de su sensual prisión, ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando, y eso a las chicas no les cae muy bien, pero a ella no le importa, pues tiene a la raza, atrapado ya, en su sensual prisión, ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando, y eso a las chicas no les cae muy bien, pues la muy coqueta, raza con la raza, y no cabe duda, ella está muy bien, atrapado en su sensual prisión, hechizado en su sensual prisión, apresado en su sensual prisión, y cautivo en su sensual prisión, apresado en su sensual prisión, y cautivo en su sensual prisión, atrapado en su sensual prisión... Cuando miro tu cara bonita, me parece que estoy viendo al cielo, porque miro a la luz de la luna, y el fulgor de ese par de luceros, que nunca por amor ha sufrido, nunca diga que está enamorado, que el amor es un gran sentimiento, y es lo que contigo me ha pasado... ¿Cómo podré decirte que te quiero? Que te quiero, que te quiero con ternura... ¿Cómo podré explicar para que entiendas que tu amor es mi vida? Y que tu amor es mi vida, ya lo sabes, porque por tu amor la vida yo daría... ¿Cómo podré arrancar de tus labios la palabra... Te quiero, te quiero, te quiero vida mía? Empezando a querer, ya es muy tarde, pues enferma está la voluntad, Y tus ojos, pedazo de cielo, siempre me hacen sufrir y llorar... Que nunca por amor ha sufrido, nunca diga que está enamorado... Que el amor es un gran sentimiento, y es lo que contigo me ha pasado... Que el amor es un gran sentimiento, y es lo que contigo me ha pasado... Que el amor es un gran sentimiento, y es lo que contigo me ha pasado... Que el amor es un gran sentimiento, y es lo que contigo me ha pasado... Me ha pasado, ya lo que tengo, es lo que contigo me ha pasado... e 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